Estados Unidos, la pistola láser de Han Soloing, el regreso del Jedi, fue vendida en 550.000 dólares, anunció el sábado en Twitter la casa de subastas Julian, superando las estimaciones que la cotizaban en entre 300.000 y 500.000 dólares. La falsa arma, de unos 40 centímetros y hecha básicamente de madera, fue expuesta el mes pasado en Nueva York en el local de Julian tras haber estado durante unos 30 años en manos de James S.C. Hoppe, director artístico de la película, El regreso del Jedi, estrenado en 1983, Hoppe decidió finalmente separarse. De la célebre pistola usada en la película por Harrison Ford, así como de unos 40 objetos vinculados al filme, entre ellos una H.I.W.O.C. planos de la nave de Yaba el Juto del Mar de Dunas de Tatooine, explicó Martin Nolan, director ejecutivo de la casa de subastas. E.H.I.W.O.C. fue vendida en 11.250 dólares y un sable en 90.624, informó el establecimiento, es la pistola láser que usó Han Soloing, el regreso del Jedi. A ninguno de estos objetos igualó sin embargo el monto alcanzado por el célebre robot utilizado en varios filmes de la saga de Star Wars, rematado en 2,76 millones de dólares en 2017. En esta nota, Star Wars Han Solo Pisto Subasta Subastan Pistola Han Solo.